hola aquí haciéndole un manicure a estas patas de pollo yo le quito digo yo no todos le tenemos que quitar esas uñas porque yo me imagino que será bien difícil ver eso en tu plato algunas veces ya traen como como algo aquí como una ampolla de ellas está tanto tiempo parada hay que quitarle todas esas cosas que tienen porque cuando uno las compre en el supermercado ellas traen diferentes cosas porque los carniceros no tienen tiempo de ponerse a quitarle todo eso a pata por pata tuve está tiene un poco aquí entonces yo se lo se lo quito aquí con el cuchillo yo las lavo con vinagre y después que la lavo con vinagre le agrego un poquito de limón este muchas personas dicen yo las hago con un limón para quitarle el bajo apoyo pero si el pollo que usted está comiendo digo yo tiene que oler apoyo usted no le puede quitar la esencia a algo que que tiene su olor personal o animal en este caso usted tiene esto tiene un poco de callo también hay como lo tiene usted está parado de ponerse zapato si usted quiere saber si una gente tuvo zapato cuando niño cómodo mire de la pata porque se le forma unos nudillos de tener los pies en zapatos apretados y después vienen aquí a eeuu con una grandeza y quieren un 10 y 12 tenis 10 y 12 zapatos pero es por eso ahora vamos a conectar todas nuestras uñas y la vamos a poner en el mismo plástico que vino la carne a veces salieron algunas para echarla a la basura esta tablita yo le paso ahorita limón y después le paso cloro porque dicen que eso trae las salmonellas aquí yo estoy lavándola vamos a poner a un lado y aquí está nuestro nuestra este papas de gallina de pollo no se ve el tiempo que no se ve el sexo ves entonces ahora yo voy a usar el vinagre y le voy a echar este yo tengo previamente el sofrito que hice anoche de todo lo que yo tengo en la nevera yo no tengo algo específico para echarle al sofrito porque eso es una receta que usted lo que usted tenga en la nevera o lo que usted encuentre en el mercado este aquí está con vinagre pero no para quitar el bajo apoyo sino como para desinfectarla aquí y aquí están nuestras patas de pollo ahora yo voy a abrir mi nevera para buscar mi limón con la mitad voy a echarle a las patas y con la otra voy a hacerme un té porque me siento un poco agripada porque voy a partir con otro cuchillo este ayer salía unas diligencias personales y me resfríe porque uno se deja engañar de que está caliente y se quita uno la bufanda estas semillitas son muy importantes guardarlas y ponerlas a secar un tiempo y después la pone en tierra y te da una hermosa planta no sé si ella echarán frutos pero como aquí carecemos de ver matas de limones porque vivimos en estados unidos o en new york porque hay muchas partes de estados unidos no encuentran matas de limón como es florida como es california que son los sitios que yo he visitado no te sé decir si en más sitios se puedan encontrar porque yo hablo casi siempre en base a lo que yo sé entonces vamos a coger una cuchara y aquí está mi rico y sabroso este sofrito yo le voy a echar una cucharada de este sofrito que tiene ajo cebolla tomate a dios ají rojo y verde eso es lo que yo tenía en mi nevera yo tengo otro que tiene otros 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 hay esto que se me olvida todo pero es la emoción de estar grabando vídeo porque uno se emociona cuando está grabando vídeo por lo menos en el caso mío entonces yo le voy a echar también un poquito de adobo uno que yo uso y que tú puedes echarle el que tú tengas yo le echo este adobo y este orégano me encanta cocinar con orégano porque me le da un un sabor diferente a la comida esto me le va a agregar sabor y sal y aquí vamos a mirar entonces yo lo voy a dejar ahí tapada un ratito en lo que me pongo a hacer algo que luego te mostraré gracias por venir a ver y más tarde te dejaré enseñar cómo yo hago mi caldo de pollo con patas para este como se dice para mi rico caldo de pollo que dios te bendiga que pases un hermoso día hoy es jueves 29 de diciembre del 2022 espero que dios te dé un hermoso y bendecido año nuevo pero también te quiero exhortar que te pongas a leer la palabra de dios hay muchos programas en los cuales tú puedes bajarlo y lees una página de la palabra de dios cuando vienes a terminar pues ya ha leído la biblia o parte de ella que el señor te bendiga besos mariposas gracias